La empresa líder en telecomunicaciones presenta la actualización 2022 de la aplicación Claro Club, que trae mayores beneficios y más interactividad para los usuarios, quienes disfrutarán junto a la familia y amigos en diferentes establecimientos comerciales. Y hoy, noticias importantes, y es que a través de su plataforma o su app Claro Club, los nicaragüenses podrán obtener promociones y descuentos los que deseen. Solo la app Claro Club trae lo mejor. Y en esta ocasión tiene tres grandes beneficios. Uno, estamos en todos los departamentos. Más de 80 comercios a nivel nacional en donde ustedes pueden entrar a la app y obtener promociones y descuentos. Dos, también estamos en toda Centroamérica. Si usted tiene que viajar, saque su app Mi Claro y podrá obtener descuento. Y por supuesto, premiamos su lealtad y su fidelidad. Así es que desde ya a bajar Claro Club. Hay más de 80 comercios a nivel nacional, desde restaurantes, centros académicos, tiendas de ropa, también beneficios en nuestros servicios, descuentos en nuestros servicios. Así es que disfrútenla desde ya. Así mismo, en esta nueva versión de la aplicación Claro Club, los usuarios visualizarán el monto de ahorro sobre descuentos con valor fijo en comercios de su preferencia. La aplicación presenta una interfaz ágil de fácil uso e interactividad, con el interés de brindar una mejor experiencia de servicio, con lo último en tecnología aplicada. También nosotros nos encontramos celebrando que esta actualización incluye lo que es poder visualizar cuánto el monto de ahorro sobre un producto con descuento por servicio fijo. Es decir, si ustedes reciben, por ejemplo, unos Chicstit medianos gratis al comprar una pizza familiar, pueden visualizar el monto de ahorro que es aproximado de 180 Córdoba. ¿Verdad? Esto nos alegra a todos porque estamos incluyendo y no estamos limitando a nuestros usuarios. Porque antes solamente tenían los accesos, las personas que tenían un número prepago o pospago. Ahora, si sos Claro Hogar, yo sos parte del club que lo tiene todo. Así que los invitamos a descargar la aplicación, que es totalmente gratuita. Aparece como Claro Club Centroamérica y simplemente tienen que registrarse y ya pueden acceder a más de estos 85 establecimientos. Así es, si ustedes tienen Claro Club como un programa regional, ustedes dentro de la aplicación cambian el ícono de Nicaragua al país que están visitando. Es decir, si yo me voy a Costa Rica, puedo acceder a todos los comercios que tenemos allá. Es decir, si Népolis, por ejemplo, que es uno de los aliados, tenemos este safari que ha sido muy famoso. Así que sí, yo no les voy a dar más detalles. Los invito a que descarguen la aplicación porque pueden visitar cualquiera de estos países centroamericanos, El Salvador, Honduras, Guatemala y acceder a cada uno de ellos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.